Hay veces que ya no canto Porque cuando canto lloro Porque cuando canto lloro Hay veces que no canto Hay veces que no canto Porque cuando canto lloro Porque cuando canto lloro A veces que ya no canto Y la causa de mi llanto Una mujer que yo adoro Una mujer que yo adoro Mala ya el que leerla tanto Mala ya el que leerla tanto Al cielo yo le pregunto La causa de este quebranto Al cielo yo le pregunto Al cielo yo le pregunto La causa de este mi llanto La causa de este mi llanto Al cielo yo le pregunto De tanto dolor profundo A mí me provoca llanto Ahora miro que mi triunfo Es no tenerte a mi lado La causa de este mi llanto La causa de este mi llanto La causa de este mi llanto Cantando de corazón Cantando de corazón Hoy me adicó a mi cantar A mi querido Chicón A mi querido Chicón Y a Naranjo Samatlán La causa de este mi llanto 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 Gracias.